Plebe, soy yo de nuevo haciéndole unas buenas recomendaciones porque ustedes lo pidieron, ahí les va, hace poco estuve por Estados Unidos y quise ir a un concierto y no encontré boletos y me acordé de la aplicación de Game Time, ustedes pueden ir a la página GameTime.co o descargar la aplicación y comprar boletos de último minuto, Plebe, ya se los he dicho, esa aplicación, si tú eres amante de los conciertos, partidos de fútbol, de béisbol, donde se requiera comprar boletos, Game Time es la opción para ti, yo sé que te va a servir, descárgala. ¿Sabes qué es lo que me gusta de Game Time? Que tú escoges tu zona, escoges tu asiento y te arroja el campo visual que tú vas a tener para ver ese evento al cual estás pagando por ir, te arroja el campo visual y dices tú, ah, aquí está gusto, aquí me quedo. Entonces tienen una promoción que tú eliges la zona y ellos eligen el asiento más económico para ti, para que puedas disfrutar de ese evento al cual estás yendo. Así que consiga las entradas sin estrés con Game Time, descargue la aplicación Game Time, cree una cuenta y use el código NOS para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra. Se aplica en términos, cree una cuenta y use el código NOS, N-O-Z-Z, para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra. Así que descargue la aplicación hoy, entradas de último minuto, precio más bajo garantizado. Se los recomiendo. Acá y Allá Estudios ¿Qué te ha hecho a ti el vato, güey? La verdad, güey, hay cosas que no se perdonan, pues, ha hecho cosas que... Él me busca, güey, 13, 14, me acuerdo, estaba en la secundaria, güey, él iba a la casa con mi papá y mi abuela, güey, por... ¿Él te ha hecho cosas a ti? Él me ha hecho cosas a mí, que la verdad, yo hablando por mí, güey, conmigo... ¿Por qué ya no gramas con Kimberly Loaiza? ¿Qué opinas de Kenya Oz y su carrera? Hay mucha gente que no ve lo que hay detrás, güey, considero que... Juan de Dios Pantoja es malo. En este podcast, güey, digo y te confieso que Juan de Dios Pantoja, güey... Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de hoy mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de gente más con sus grupos. Recuerden que este es el mejor podcast del mundo, según mis padres, que les mando un saludo. Y recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios. Y quiero mandárselo a toda la raza de Estados Unidos, a los traileros que ponen un podcast. Eh, pero ya empezamos, güey. Sí, güey, estoy haciendo una intro, espérame. No mames. Ya empezamos, güey. ¿Por qué no me avisaron? No, no vamos a cortar, esta madre se va a ir genuino como empezamos. Ah, les decía. Eh, vamos. Quiero mandárselo a toda la raza chambeadora de Estados Unidos, México y toda la raza que nos ve. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y sintonizar el mejor podcast del mundo. De este tenemos público. Allá está el Ramsés Carr. El Víctor, el niño. El niño que por mí come, güey. El Simba. Ahorita te voy a seguir, mijo. Y aquí estos, güey, que son soldadores sin careta. Son pistoleros, güey. ¿Son pistoleros tuyos, Katia? Son mis pistoleros. Ah, ¿y la Katia? ¿Qué onda, Katia? Venga. Venga. Eh, pues, ¿qué pasó, güey? De la nada llegué a aterrirse aquí, güey. Bien. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey. Gracias por la invitación. Los veo así como amarillos a todos, güey, pero como a los Simpsons los veo. ¿Por qué, güey? Pero, güey, hoy quería traer flow. Sí te ves muy flow. ¿Muy qué? Te ves muy flow. Ah, ok. O sea, tú eres el sinónimo del flow. Ok, en esos momentos. ¿Consideras que para pertenecer a las redes sociales o tener una vida pública necesitas un buen flow? Pues sí, pero yo creo que todo depende de la persona, ¿no? ¿Cómo qué? La forma de ser de la persona, como el personaje, se puede decir. ¿Cómo? No te entendí, no te entendí. ¿Tú dices que si se ocupa flow? O sea, ¿cuál es la base para tener un buen estilo? ¿Según Katia Block? Pues, actitud. ¿Qué más? Pues flow, güey, en general. Nacer con flow, güey. ¿Tú consideras que eres una chava con flow? Yo nací con flow, güey. ¿Se escucha bien, güey? ¿Se escucha con flow? Ya ves. ¿Tú, güey, consideras que la Katia tiene buen flow? Sí, ¿verdad? Ya ves. Si tienes flow, porque mira, no te quitas la chamarra, pues. Me estoy muriendo de calor y no me quito la chamarra, güey. Pero defiendes el flow. ¿Y por qué crees que no me quito los lentes, güey? Te ves muy bien con lentes. ¿De verdad, güey? Sí. Deberíamos de hacer una relación falsa tú y yo. Ah, eso que le llaman chipeo, güey. Chipeo, sí, sí, sí. Falsa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Eh, güey, ¿cuándo empiezas en redes sociales? ¿Cuándo empiezo? Pues, ¿ya empecé? No, pero ¿cuándo empezaste? Ah, ok, ok. En el 2000, yo tenía 14 años, güey. En el 2014, 2015, por ahí. Empecé. ¿Qué te orilló a empezar en redes sociales? ¿Qué te gustó? ¿A quién veías en ese momento? La neta, en aquel momento estaba de moda el wherever, güey. Sí, bueno. El Quique Marina, allá de Mexicali. Estaban de moda todos esos güeyes como en el 2000. Pues, ya los veía yo desde el 2009. Porque yo ya andaba ahí en la computadora, pues, viendo a ver qué había, güey. Me gustaba Machín. Pero por ahí del 2014, güey, conozco un vato, güey. Conozco un vato que es de aquí, de Mazatlán. Ajá. Que se empezó a hacer viral, güey. Sí, pues, necesito tener flow, yo también. Ah, güey. Ajá. Es lo que te digo. Conocí un vato, güey. Eh, güey, sí me puedo levantar un poquito, güey. Ay, estoy lleno. Necesito agarrar como... Me estoy diciendo que me estoy así, güey. Sí, te estás cayendo, pues. ¿Todo bien? Sí. A ver. Sí, me muevo, dime, regáñame, güey. El Gibran aquí tatuándome. ¿Y le di algo, Gibran, a la cámara, güey? Saluda. No, por favor. Es un placer aquí ser parte del... Del podcast. Del podcast aquí. Es que, la neta, te digo la neta, güey. Habíamos quedado que a las cinco, güey. ¿Te amististe conmigo el día de hoy, güey? Pero le dije, se me hizo tarde, güey. Le dije, güey. Vente conmigo, le dije. Voy con el compa vos, le dije. ¿Compa vos, sí? Mi compa machín. Sí, sí. Vente, güey. Ahí me tatuas, le dije. Y aquí está. Pero, ¿te está doliendo en estos momentos o...? Ya me acostumbré, güey. Ya, güey. Una de las vidas cholas, pues. Sí, sí, sí. La vida con flow. Sí, sí, sí. Con flow. Bueno, ¿conociste a este vato? Conocí a este vato, güey. Retomando, güey. Conocí a este vato y me dice. Oye, pues, la neta, yo quiero que tú me... Que tú me ayudes a grabar, editar. ¿Sabes editar? Me dice. Ya me gustaba, güey. Pero yo, la neta, no sé. ¿El vato? El vato. ¿Te gustaba el vato, pues? No, no, no. Me gustaba editar, güey. Y grabar y así. Porque yo, antes de conocerlo, ya se ha habido yo para el YouTube, güey. Y este vato te dijo. A ver, ¿sabes editar? ¿Sabes editar? Le digo, no, no sé, pero puedo aprender. Le dije, yo bien segura, güey. Tenías 14 años, mamón, una morrilla, güey. Sí, le dije. No, bueno, le dije, no sé. Pero hay que darle. Me aventé al ruedo, güey. Con 14 añitos. Y ya, me dijo, pues, a darle. Y éramos yo, él y otro morro, güey. Y ahí andábamos, güey. Me acuerdo que no teníamos ni tripié, ni cámara, mamón. Pues, a darle, güey. Me acuerdo que fuimos a la fábrica de Francia, cuando existía la fábrica de Francia, güey. A comprar un tripié. El más barato, pero compramos un tripié, güey. En esos momentos, ¿qué estaba haciendo cada quien? O sea, tú tienes 14 años. Yo estudiaba y jugaba fútbol, güey. Yo era futbolista. ¿Y el Supertrucha? No sé, güey. No me acuerdo. Creo que el Supertrucha bailaba en el Sky, güey. El sonido de aquí de Mazatlán. Pues, ese güey era... ¿Con qué se viralizó ese güey? Con los bailes, ¿no? En Facebook. Sí, moja. En Facebook se viralizó con ahí quien andaba tonteando y se hizo viral, güey. Bueno, no tonteando, ¿verdad? ¿Por qué? Ya ves. Ahí la lleva. Un poquito. Y así, güey. Entonces, fueron a fábricas de Francia a comprar... A comprar el... El tripié. El tripié, güey. Y ahí vamos. Ese día me acuerdo que me cayó mal un pan de piña que compramos, güey. Te dio chorro. Vomité, mamón. Te está doliendo nada, güey. Sí, güey. Oye, güey. Pero, ¿y qué sigue? O sea, ¿cuál fue el proceso para seguir adelante? O sea, ¿por qué tú... ¿Por qué tú de este... Saliste hasta después si fuiste de las primeras personas que estuvo con él? ¿Por qué salí hasta después? ¿Cómo? Ah, públicamente me refiero. Ah, ok. Ajá. Es que yo estaba detrás de cámaras, güey. Ajá. ¿Qué hacías, pues? Yo editaba sus videos, güey, y grababa. Ok, ok. Sí, así empecé editando y grabando los videos de él, pues. Yo estaba en la producción literal, así, machín. Me gustaba machín. Me gusta machín ese rollo, güey, de la producción. Bueno, entonces, ¿estabas con ****, güey? Estaba, güey. ¿Y cómo es el trato ahí con él? O sea, ¿cómo... Cuando tú entraste, ¿qué condiciones te pus? ¿Hubo condiciones? ¿No hubo condiciones? Contrato, güey. ¿Cuando ya vieron que iba repuntando el proyecto? O sea, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Qué hacían? Pues ahí es cuando entra lo de los contratos, güey. Ajá. Pero, pues, uno nomás ve cómo es la raza, güey. ¿Y a ti te hizo firmar un contrato? Eso, eso es confidencial, güey. ¿Por qué? No puedo hablar mucho de ese pedo. Amigos, volvemos al set ya sin tatuador. Y ahora sí, güey, chavilla. Katia se terminó el tatuaje, que es un... ¿Va a mostrarles? Un escorpión. Ahí se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, pero... Por la bolsa también, el emplaye. El emplaye. Está rojito todavía. Sí te dolió, güey. Recién hechos siglos. Sí, sí, sí. Es que no te podías concentrar. No me podías concentrar. No te podías concentrar. Sí. Bueno. Ah, y me cambié, aprovechando, me cambié de chamarrita. Aguanta, güey. Antes de... Tengo que el flow. Flow, el flow. Defender el flow. Flow. Güey, ¿cómo es... ¿Cómo es... Entrar en redes sociales? ¿Cómo es entrar en redes sociales? ¿Tienes cuántos... ¿Cuántos años tienes en redes? Yo empecé a los 14 años, güey. ¿A los 14 años? A los 14, sí, en el 2014, 2015, más o menos. Estaba en la secundaria. Ya hacía yo videos con mis primos, güey. Ya me andaba ahí que gustando editar y hacer todo ese desmadre. ¿En qué primero empezaste a editar? ¿Computador, celular, iPad, tal? En iPad, güey. Me acuerdo que la iPad la rompí, la quebré, güey. ¿Por qué? La quebré porque andaba... Me salía a grabar con mis vecinitos, güey. Y me inventaba yo de que tú vas a ser este personaje y así. Y grabando un video, me acuerdo. Según yo, para el YouTube, me acuerdo, güey. ¿Cómo que eran los videos, güey? O sea, eran sketch. Sí, güey. Hacía sketch y se hacía de que haciendo burbujas y cosas así, güey. Ah, güey. Pero ahí están en YouTube. Este es un video, güey, en mi YouTube. Acá no. En promoción más ching. No, no, no. Dale, dale. En mi YouTube reaccionando, güey, a esos videos. Ah, ok. Cuando estaba morrilla. Oye, pero por decir ese tema de los morrillos. ¿Tú qué le decías? Sí, tú vas a salir corriendo para acá. Sí, güey. Y yo voy a grabar y así. Ya veía todo, güey. Ya andaba ahí de que tú vas a caminar y vas a decir esto. Perdí esos videos, güey, lastimosamente. Pero ahí andaba ya con un iPad, güey. Me acuerdo que la quebré, güey. Y no mames, pues mi papá para comprármela, güey. Ah, güey. Y mi papá estaba trabajando. Y llegué llorando con mi abuela, güey. La quebré, güey. No, mi papá para comprármela. Se va a enojar y me va a regañar, güey. No, mi mamá, mi abuela, güey, me calmó. Y me dijo, no, todo va a estar bien. No pasa nada. Creo que mi papá ni terminaba de pagarla, güey. Me la sacó en una venta nocturna ahí del... De Liverpool. De fábricas, güey. De fábricas, güey. Pero yo anhelaba, güey, tener algo así, una camarita. Me acuerdo mi primer cámara de esas que se agarraban así, güey. Ah, ok. La que se mete la mano así. En el 2009, güey. Con algo así, me acuerdo, la camarilla, güey. ¿Y con esa grababas todo? Con esa me grababa, güey. A ver, qué perro recordar tiempos. Sí, güey, me viajé machín. No, 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 está chilo, güey. Regresé al pasado machín, güey. Está chilo porque también hay gente que... Que conoce ciertas cosas de ti y también sepa de dónde parte Katia... Katia Vlogs, tu nombre de redes sociales, ¿no? Pero... Empecé a hacer videos con mis primitos, güey. Pero yo aconsejo mucho, güey, el de que empieza con lo que tienes. Y esto fue un ejemplo, pues, que tú empezaste con lo que tenías, pues. Con lo que hubiera, güey. Me acuerdo que ponía según yo tripié de cajas de zapatos. O lo recarga hasta la fecha, yo recargo el teléfono donde sea, güey, me adapto. Sí, sí, sí. Pero, pues, así empecé, haciendo videos con mis primitos. Ándale, ese es buen tema, güey, el de me adapto. Eso también está chilo. Porque mucha gente que se espera, oh, cuando tenga el iPhone nuevo, ya. Entonces, sí, ya voy a empezar. O, ah, es que no puedo grabar porque no tengo tripié. Güey, el que quiere, lo hace. El que quiere, lo hace, exactamente. Entonces, empecé a estar con tus primos y la madre. Y me fue a ir bien, güey, porque en la secundaria ya me veían los de la secundaria, pues. Y me comentaban y tenía vistillas, güey, me acuerdo. Tenía vistas, güey. Pues, en aquel entonces para mí era mucho, la neta. De que tenía unas 5 mil vistas. Sí, claro. En aquel entonces, güey. Bien emocionado yo. Güey, que eso lo comentamos otra vez. Antes, el que tú, antes, antes, el que tú en Instagram tuvieras 10 mil seguidores, era como, no mames. Sí, sí. Porque no había mucha gente que tuviera Instagram. Como la verificación, güey. Sí. Cuando tú tenías la verificación, tú eras famosísimo, güey. Sí. Ahorita ya no, güey. Ahorita ya se compra. Tú siempre te has visualizado, güey, en qué, bueno, ¿en qué te has visualizado? ¿En qué me he visualizado? Realmente hago muchísimas cosas, güey. Y me encanta mucho la producción. Hasta la fecha la producción me gusta mucho, güey. La producción de video, el arte, la fotografía, me gusta mucho. Y yo empecé así, güey. Yo empecé grabándole videos a otras personas, güey. Y después fue como que, ah, huevo, ya quiero hacer yo, Katia Vlogs, quiero hacer lo mío. Quiero ver qué pedo. Pues intentarlo, ¿no? Siempre mi mentalidad, güey, ha sido de que se presta una oportunidad. Simón, me jalo, me aviento y tomo el reto, güey. Entonces, ¿actualmente detrás de qué proyectos estás? ¿Detrás de qué proyectos? Bueno, pues ahorita trabajo con Julián Álvarez, güey. Con Julián Álvarez. Estuve un buen tiempo en redes sociales de Julián Álvarez. Cuando él regresó de... Del problema que tuvo... Del problema legal, ¿no? Ajá, el problema que tuvo. Cuando él regresa, güey, a plataformas, yo inicié con él ese rollo, pues. ¿Y cómo se hizo el match ese? Por unos amigos, güey, por unos amigos que se llaman un grupo, güey. Somos tres. Ah, ok. Somos tres, güey, no sé si los conozcas. Te mando un saludo. Por ellos lo conocí, güey, por ellos. Entonces, ellos me lo presentaron, güey. Uno de ellos me lo presentó. Y, ¿qué onda? Ella te puede ayudar en tus redes sociales. Julián estaba buscando a alguien que le ayudara en redes. Realmente, güey, no sé si lo estaba buscando. Nunca supe si realmente estaba él buscando a alguien para retomar su equipo, pues. Pero, pues, yo llegué a la vida de él y él llegó a mi vida, güey. ¿Qué onda? Le dije. Me aviento el reto de moverte a las redes, de ayudarte, güey, Simón. Y fluyó, la neta, fluyó el pedo, güey. El vato, mis respetos para el vato. ¿Y qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú en las redes de él? Bueno, pues yo inicié. Flyers o no flyers. Empecé haciendo flyers, güey. Empecé, pues, de cero, literal, güey. A levantar su Instagram, güey. Sus redes sociales, su TikTok. Yo estaba detrás de todo ese rollo. ¿Y le das estrategias también o no, güey? Pues, de repente. O sea, sí. Sí es como que, Julián, tienes que hacer esto. Después de cada concierto, haces esto. No sé. No tal como eso, güey. Pero sí comentarios como de que, güey, pues, a mí también me gustaría que aprendieras. Mira, te pongo este consejo. Me gustaría que hiciéramos esto, esto y el otro. Y, pues, así poco a poco. Trabajo en equipo, pues. Sí, sí, sí. Sí, trabajo en equipo. Y ahorita estás con Julián nomás. Con Julián. Con Julián. Pero hace mucho tiempo, cuando inicié, estuve con otras personas. O sea, para llegar a todo esto, ¿sabes? Ajá. Antes, pues, hubo un proceso, pues. Ajá. ¿Cómo empezó todo este pedo? Después de que quebraste el iPad y todo ese pedo. Quebré el iPad. Y no me acordaba, güey. Quebré el iPad, güey. Sí, güey. Me metí llorando a mi casa, güey. Después de todo eso. No recuerdo si me regañó mi papá, pero después de todo eso, güey, aparece alguien en mi vida, güey. Aparece un muchacho en mi vida que por contrato, güey, no puedo decir el nombre, pues. Y con él empezaste. Con él empecé, güey. Y ahí, pues, hace cuenta que... Perdón, güey. Me da risa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, güey? Él me busca, güey. ¿Él te buscó a ti? Él me buscó. Y me dice, ¿qué onda? ¿Sabes editar videos? Me dice. Y yo le dije, pues no, pero puedo aprender. O sea, eres de retos, pues, tú. Es lo que me he dado cuenta, güey. Hasta la fecha yo soy de retos. De retos, pero de la vida, güey. Me dejo ir como gorda en tobogán y que pase lo que tenga que pasar. Pero estaba bien morrilla, güey. ¿Cuántos años tenía? Y dije, me lanzo, güey. ¿Cuántos tenías? ¿14? 13, 14. Me acuerdo, estaba en la secundaria, güey. Me acuerdo que yo tenía que fingir, güey. Una mentira piadosa, güey. En la secundaria. No, que tengo cita con el dentista. Y no, güey. Pues pedía justificante. Me salía para ir a grabar, güey. A esta persona. ¿Eh? Con esta. A esta persona, pues. ¿Cómo? Ibas y le grabas a esta persona. Sí, sí, sí. Ajá, lo ayudaba, pues, lo apoyaba. E hicimos un equipo, güey. Hicimos un equipo con otro muchacho también. Con otro muchacho que hasta la fecha también es muy camarada. Ahí anda. Que tampoco puedo decir nombre, güey. Pero más adelante tú vas a saber qué rollo. De hecho, te iba a preguntar de quién estamos hablando. ¿No se puede decir? No se puede, güey, por lo que tú. ¿Trabajaste con esta persona? Trabajé con él, güey. Pero lo que te decía, güey. Es que empecé con él de cero, güey. De cero. O sea, literal de cero. Tú, el otro muchacho. Éramos tres. De cero los tres. De cero, güey. Me acuerdo que esta persona. Haz de cuenta que cuando nos llegó, güey. El primer centavo, güey. Esta persona, este vato, güey. Del que te estoy hablando. Que no la neta, pues, no puedo decir nombre, güey. Dijo, este centavo está repartido para los tres. Legal, el vato. Este centavo es para los tres. Lo que haya llegado, güey. Me acuerdo en aquel entonces. Imagínate. ¿No te acuerdas cuánto fue? No me acuerdo, güey. Yo grababa, güey. Yo editaba. Y ellos eran los chilos. Pero fíjate, a mí ya me gustaba andar ahí en la producción. Yo me salía de la secundaria, güey, para ir a grabar. Pues nada, con ellos. Pero esa persona, güey, me acuerdo, porque obviamente yo era chiquita, pues, yo estaba chiquilla. Él iba a la casa con mi papá y mi abuela, güey, a pedir permiso. ¿Para? Para, pues, porque yo estaba morrilla. ¿Te invitaba a otro lugar? No, 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 porque íbamos a grabar, a grabar. Ah, ok. O sea, cura sana, güey, a grabar, literal, a trabajar, güey. Y yo ya andaba ahí de morrilla, güey. ¿Y pasó todo esto, güey? Pasó todo eso, pues, esta persona creció, güey, crecí junto con él. ¿De aquí a Mazatlán? De aquí a Mazatlán. Ah, de Mazatlán, güey. Crecí junto con él, güey, y pues se dieron las cosas. ¿Nunca hubo contrato de por medio? Pues, sí hubo un contrato. ¿Qué tan importante es, güey, leer un contrato, firmar un contrato? Muy importante, güey. Muy importante porque siempre va a haber malos entendidos. Siempre va a haber un malentendido. Pero tú eres el responsable, güey, de lo que tú firmas, güey. Claro. Tú tienes que estar trucha. Como el s***. Un s*** no tiene lucha. El s***. Oye, tú eres responsable, claro, güey. ¿Y por qué después la gente, cuando ya está posicionada, güey, trata de desbaratar ese contrato? La verdad, güey, o sea, cada uno, pues, tiene una educación, no la educación que nos dan en casa. Pero, pues, ¿qué te puedo decir yo, güey? O sea, no es como que, pues, ¿qué te digo, güey? No, no sé. Es que, pues, o sea, depende de cada persona, ¿no? De que quiera desbaratar el contrato, güey, pero, pues. Bueno, bajo tus principios. Bajo tus principios. O sea, tú, como Katia, tus principios, ¿cuáles son? Si ya firmaste, es como, güey, pues, me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar, güey, porque fue bajo mi responsabilidad, güey. Esto fue lo que yo firmé y a echarle chingazos, güey. A lo que quiero llegar, güey, siento que para llegar a ese punto, güey, de querer desbaratar algo, tiene que haber algo de por medio, ¿no? Tiene que, no sé, es lo que te digo, o sea, los valores vienen desde casa, güey. Sí, claro, totalmente. Tiene que haber una razón por la que tú quieras salir de ahí, ¿no? Del contrato ese. Del contrato, güey, claro, claro. ¿Y qué tanto tiempo trabajaste con esta persona? Trabajé, güey, como ocho años, güey. Si no me equivoco, porque yo, catorce, pero bien, bien, güey, así cuando cumplí la edad, los dieciocho, güey. Catorce, quince, güey, como cinco años, güey. ¿Y por qué se rompió la relación ahí? ¿Por qué se rompió la relación, güey? Por malos entendidos, güey. Por malos entendidos. ¿Tuyos? ¿Quién jugó mal ahí? ¿Quién jugó chueco? Ay, güey, es que la neta está difícil, o sea, hablar de eso porque para mí es difícil, güey. Porque, como te digo, hay algo de por medio, pues, hay contratos. Y no puede sonar. Y hay que respetar los contratos. De lo que estamos hablando, pues, uno tiene que aguantarse, güey. Pero aquí andamos, o sea, uno no se raja, güey. Yo te digo, hay que atorarle. Sí, sí, me gustó ese paclip. Pero aquí andamos, güey. Entonces, ¿y cómo te desbarataste el contrato? ¿Cómo me desbaraté? Eh, güey, ya dime de quién estás hablando, güey. No creo que no se pueda. Háblale a tu abogado. Mira, güey, estoy hablando de Juan Dios Pantoja, güey. ¿Qué? No sé si lo conozcas, güey. Sí, sí, claro, claro. Yo era fan machine ese güey. Y digo, era. Yo también, güey, era. Ya no. ¿Qué te ha hecho a ti el vato, güey? La verdad, güey, no puedo hablar mucho, pero hay cosas que no se perdonan. Pues, ha hecho cosas que... ¿Él te ha hecho cosas a ti? Él me ha hecho cosas a mí, que la verdad... ¿Solo a ti o a toda la gente que trabaja con él? No, güey, pues... Yo personalmente, yo hablando por mí, güey, conmigo, pues, sí. ¿Y se portó gacho, pues? Sí, se portó gacho, pero hay cosas que esas, pues, no se pueden contar. Que sí, están fuertecillas. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa si las hablas? ¿Qué pasa si las hablas, güey? Claro, no quiero incentivar al chisme a mi tote, pero, verga, me intrigas a ver. ¿Qué pasaría si tú las cuentas? Aguanta, güey. Te voy a hacer una pregunta, güey. ¿Juan de Dios Pantoja es malo? Juan de Dios Pantoja es malo, güey. Eso quería saber. Eso no va a hacer. ¿Por qué, güey? Hoy, en este podcast, güey, digo, y te confieso que Juan de Dios Pantoja, güey, es malo, güey. ¿Por qué? No se crean, gente. No puedes, no. No, no puedo, güey. Yo no podría hacer esto, güey. O sea, yo no, yo no podría jugar con los sentimientos de las personas. Pero esto que acabo de hacer, yo sé que viniste a este podcast nomás por ese clip, a ver qué voy a decir. Pero no, pues, nada más es para decirte que no te creas. Todo lo que ven en internet no se lo crean, gente. Sí, pues, hablamos previamente y surgió la idea de aquí, de Katia, de que queríamos hacer un experimento social. Donde, sí, mucha gente que está aquí, está aquí por el clip este que acaban de ver. Y la neta. Por el morbo. Ajá, por el morbo. Pero no hay que creernos lo que vemos en redes sociales, güey. Exactamente. Hay que investigar bien. O simplemente, ¿sabes qué hago yo, güey? Lo que yo te decía. Yo me encuentro en Twitter, así, cosas de ellos, de Juan de Dios, de Kimberly. Yo me lo salto, güey. Y la neta, o sea, ¿por qué digo, pues, güey? Güey, el hate es muy cabrón, güey. O sea, mucha gente habla, güey, sin conocer a las personas, güey, ¿sabes? Yo, sinceramente, güey, pues, soy bien anti ese rollo, ¿no? Yo también, la neta, yo no soy mucho de Twitter, güey. Yo no uso Twitter por lo mismo, güey. Oye, pero regresándome acá, ¿te encuentras? Ahora sí, ya platícame bien el show. ¿Te encuentras al Super Trusher, Juan de Dios, güey? Simón. Pues, Juan de Dios me dice, ¿qué onda, morra? Pues, me gustaría que fueras parte de mi equipo. ¿Qué show? Me jalo. Sí, amor. Y empezamos los tres, güey, bien machín. Y, pues, ya la historia de que este güey se fue para arriba, güey. Él siempre, güey, me llevó de la mano con él. Él me dijo, morra, tú vas conmigo, tú vas conmigo. Y con el Super Trusher. Después se sumó el Francisco, güey. Francisco, güey. Que eso ya es otra historia. Al Francisco le mandamos un saludazo. Eso ya es otra historia, güey, porque se fue formando el team. Se fue formando lo que, como se podría decir, no Jukilov, güey. Lo que, porque Jukilov ya es otra cosa, ¿no? Si no, se fue formando el team de, pues, de Juan de Dios, güey. De Juan de Dios Pantón. La neta, hubo un tiempo que Juan de Dios fue, por así decirlo, yo creo, formó un imperio. Se escucha una palabra muy, pero algo bien perro. En Mazatlán hizo algo, hizo que Mazatlán se posicionara como. Sí, que voltearon a ver a Mazatlán. Exactamente. En redes sociales y muchas cosas. Porque Mazatlán por sí solo tiene foco con las bandas, con el deporte y todo ese rollo, ¿no? Pero en temas digitales, en temas de redes sociales, yo sí considero que este vato, Juan de Dios, sí se hizo un referente, pasa de verga, güey, en redes sociales, güey. Entonces, cuando yo veo que sacan a la luz al Francisco, luego al Supertrucha, en su momento a Kenia, y que fue creciendo el team muy rápido, güey, decía yo, güey, este vato es un puto genio, güey. Es un genio, güey. Yo lo respeto muchísimo y lo admiro, güey, a mi hermano, porque supo, güey, supo representar. Hasta la fecha, aunque como te digo, hay muchas personas que por, se entiende, güey, se respeta la decisión, ¿no? De cada uno de, pues a veces a algunas personas no les caemos, güey. Ajá, güey, pero por decir. No nos soportan, como dicen por ahí. Pero por decir, yo sé que, sí, literal, sí, yo sé que hay contratos, hay cosas que se pueden hablar y cosas que no, güey. Pero vamos hablando, para que estés un poco más relajada, bajo tu criterio, güey, tu criterio de vida. Bajo mi criterio. Ajá, bajo tu criterio de vida. ¿Por qué tú crees, güey? Y esto que vas a decir, tu respuesta no es una realidad, es lo que tú piensas, ¿no, güey? ¿Por qué tú crees que la raza o la gente que este güey la ha acercado y se ha alejado de él, de Juan de Dios? Entonces, ¿por qué no sigue con él y tú sí? En el sentido de que seguir con él es muy diferente. Hay mucha gente que no ve lo que hay detrás, güey. La historia detrás, ¿no? ¿Tú nos podrías compartir qué hay detrás? Claro, yo les podría compartir la historia real, lo que hay detrás de Juan de Dios Pandoja y más, ¿no? Porque yo lo he tratado como persona, güey. O sea, porque mucha gente, a lo que decíamos, güey, lo que no vemos detrás de cámaras, güey. Y lo que nos creemos de internet, ¿me explico? O lo que alguien viene y te cuenta, güey. O sea, que juzgamos sin conocer a las personas. Ese es el punto, güey. Pero a mi vida, como mi experiencia, güey, yo puedo decir que todos nos equivocamos, güey. Todos cometemos errores. Todos. En algún momento nos arrepentimos. Y creo que este, güey, ha cometido errores, güey. Pero ahora yo que lo vi hace poco, güey, yo puedo decir que es otra persona, pues. Es una persona totalmente diferente. A mi... A tu criterio. A mi criterio, güey. Sí, sí, claro, claro. Y no digo, güey, que sea mala persona. Porque no es mala persona, güey. Como mucha gente lo piensa, ¿sabes? Como mucha gente lo pinta, güey. Y todo el desmadre que él ha hecho en internet, güey. Y que mucha gente lo odia por eso. Creo que muchas veces la gente, güey, es tan odiosa. No sé cómo se le puede decir que no piensa como en la empatía, güey. En la empatía de uno mismo, güey. Como en la salud mental de uno, la paz mental. Y creo que este, güey, fue una de las cosas que hizo con él y con su vida y con su familia, güey. Es la paz mental, güey. La paz y el equilibrio en su familia, güey. Simplemente la paz, güey. Ojalá algún día lo tengamos en este podcast. Y, pues, qué mejor preguntarle a él, ¿verdad? Pero tú, dices, lo noto tranquilo. Lo noto relajado. Ajá. Porque, güey, también hay la fama, güey. No es para todos, güey. Exactamente, güey. Y nadie, güey, nadie te enseña a ser famoso. Nadie te enseña a cómo regalar una foto. Nadie te enseña a cómo pedir un saludo. A cómo mandar un saludo. Nadie te enseña cómo, güey, tener tacto. Porque a mí me han dicho en la calle, ¡Eh, me fue a tomar una foto contigo! Y yo, ¡Ah, Simón! Y hay raza que me ha dicho, ¡Uy! Y yo, ¿qué? Pues estoy diciendo que sí. ¿Me explico? Sí. Y a veces eso a uno como persona pública, no como famoso, yo no me considero famoso. Pues destantea, pues, y te empiezas a cuestionar y dices, ¡verga! Entonces, ¿cómo tengo que dar la foto? O sea, ¿por qué no hay alguien que me diga cómo regalar una foto? Exactamente. Porque nunca me he querido negar en una foto. Pero es bien delicado ese pedo, güey. La neta, es muy difícil llevar una vida pública, güey. No, imagínate a otros niveles, güey. O sea, la verdad es que sí es bien difícil y tienes que estar preparado mentalmente para muchas cosas, güey. ¿Tú estás donde quieres estar? Yo no te puedo decir que estoy en donde quiero estar en ese momento. Sí está bien dicho, va, güey. Sí. Me tramuliqué con un trabalenguas. Todavía siento que me falta, güey. Por aprender muchísimo. Pero, pero donde estoy en este momento, pues, ve, güey, estoy con el compa vos, güey. Imagínate. Oye, güey. Estoy a gusto y estoy feliz, pero uno siempre quiere más. Sí. Bajo, otra vez, bajo tu perspectiva de vida que te tocó compartir con él. Compárteme cómo es para ti trabajar con él, con Juan de Dios Pantoja. Chingón, güey. Fue una experiencia. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dejó, güey? Más que nada... Profundiza, mi Katia. Yo, más que nada, güey, en ese momento, pues, tenía 15 años, güey. ¿Qué va a pensar una morrilla de 15 años, güey? Sí, pero estás con el máster también, güey. O sea... Y yo nunca me imaginé, güey, llegar a ese... a vivir todo ese rollo, güey. Yo siempre estuve detrás de todas las cámaras al inicio. Y yo editaba, güey. O sea, yo nunca me imaginé llegar a ese punto, pues. Pero lo más chingón fue que él me llevó con él, pues. Y yo le aprendí mucho a él, güey. Una persona exigente, una persona responsable, una persona... Me enseñó a ser una persona responsable, güey. Exigente. Sí se ve que es exigente, pero todas las personas que tienen éxito son exigentes, la neta. Un líder siempre es exigente, güey. Y considero que yo le aprendí muchísimo, güey. Le aprendí mucho a... a Juan de Dios porque... yo creo que yo no estaría aquí, güey. Yo no estaría aquí o no sé qué estuviera haciendo, güey. Realmente. Sí, sí. Él fue el impulso para abrir... para que yo me abriera, pues, ¿sabes? Que la gente me conociera, güey. O sea... Porque realmente lo que yo hacía, güey, era por... que todavía lo hago por gusto, güey. Porque me encanta. Pero en ese momento era una morrilla que no sabía a dónde iba a llegar, pues. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo más chingón que a veces uno no... no mide y de repente es como que... ¿Cuántos videos editados por semana, güey? Güey, yo creo que... Si mal no recuerdo, eran videos largos y... y... pero... videos de 20 minutos. Imagínate un video de 20, 40 minutos, güey. ¿Pero cuántos? No te voy a mentir, güey. No era yo nomás. Ah, no, claro. Había más gente ayudando. Entonces, al principio inicié yo, güey, pero después el trabajo se empezó a duplicar, güey. Obviamente vas a necesitar más gente. Te empezó a ir... te empiezas a ir bien, güey. Güey, ocupo más cosas, ocupo cámara, ocupo esto, ocupo lo otro. Entonces, fuimos creciendo, güey, gracias a Dios y se fue dando. ¿Cuántos llegaron a ser en el equipo, güey? El Truchel, el Francisco, yo... el burro, no, por delante. Juan de Dios, Kimberly, güey, y yo. No, pero me refiero a con todo y editores y todo. Ah, no mames, güey. Pues imagínate, empezó a crecer. O sea, el equipo, ¿cuántos eran? Pues, a donde yo me quedé. Estuvo el Fran ahí también. Sí. A donde yo me quedé. El Mecano también. Ah, es que tú estás hablando de otro team, pues, también del... ¿Neta? Sí, güey, eso es otro team de... Eso es otra historia, güey. No, es que yo me refiero a que a ti te tocó ver, pero... ¿Cuántos dijiste? ¿Qué dijiste? Inga, tú somos 30 gente. Sí, imagínate, güey. En México, güey, vivíamos todos, güey, en una casa, güey. Una casa, una mansión, güey. Era una mansión. La mansión Jukilov. La mansión Jukilov. Si es real la mansión Jukilov, para que... Si alguien ahí Jukilopero está viendo, la mansión Jukilov es real, güey. ¿Todavía existe? Ya no existe. Bueno, sí existe, porque existe Juan de Dios y Kimberly, güey. Pero la mansión real como del equipo, sí existió. Ok. Era el MK, el Fran, el Elvis, éramos varios, porque unos eran músicos y otros éramos creadores de contenido, güey. ¿Cuántos? Pues imagínate, éramos como unos 15, güey. O más. Y el Juan era el que pagaba a todos. Obviamente, ya en ese entonces, cada quien tenía su canal. Su canal y eso. Su trabajo, claro que sí. A ver, qué perro, güey. Pero eso fue mucho después, güey. Ya cuando... Ya Juan de Dios era Juan de Dios. ¿Y atrás qué hubo entonces? Pues era... Era Jukilov, güey. Después Juan creció con su equipo de música. Y todo ese rollo. Es que estoy como confundido en los... Ahorita que me dijiste, no, es que eso fue después. Ay, a verga, dije yo, entonces... Que fueron etapas, güey. Sí, sí, sí. Fueron etapas como... Es que yo te lo cuento como yo lo viví, pues, güey. A lo mejor y yo... Mucha gente no... Lo que no ve la gente, güey. Yo te lo estoy contando como yo lo viví en aquel entonces. Yo lo viví como una etapa, güey. ¿Cuánto tiempo estuviste? Más o menos. Cinco años, güey. Cinco años. ¿Cuánto tuviste buen tiempo, güey? Después en el... Creo que cinco años, güey. En el 2018 fue cuando empecé con mi proyecto de música, güey. Y... Pues ya no editaba, güey. Ya no editaba. Ya no grababa. Ya era Katia Vlogs, güey. Sí, sí, sí. Y arre, mija. Haga su... ¿Y quién te editaba? Pues a veces yo... Pero te voy a ser bien sincera. Yo no me puedo editar, güey. ¿No te gusta? Yo no me gusta. Ah, cuando empezaste tú, Katia Vlogs, te dijo cuando yo sé hablar, mija, ahora va usted sola. Usted haga lo que usted quiera. Aquí no le vamos a... ¿Sabes? Nunca te detuvo, güey. Y él... Nunca me detuvo, güey. Nunca me detuvo. Y al contrario, güey. Me apoyaba. Me apoyaba, güey. Porque... Él sabía que a mí me gustaba todo ese pedo, pues. ¿Por qué Juan de Dios decidió apoyarte a ti, al supertúrgico y al Francisco? Quiero pensar, güey, no sé, a lo mejor y por la amistad, ¿no? Por la amistad. O sea... Pues tú estuviste ahí, ¿o qué? No, no. O sea, apoyarnos, güey. Es que ya éramos... Ya teníamos una amistad. Más que todo, güey. Había una amistad. De tiempo atrás, güey. Exactamente. Ya había una amistad. Y como todos, güey, siempre nos hacemos de nuestro grupito, de nuestro team, ¿no? Ustedes van conmigo y van conmigo. Y si te das cuenta, güey, pues ahí estamos. Sí, sí, sí. O sea, ahí estamos todavía echándole chingazos. Y Juan, ¿cómo estás? Y aquí, vente a Miami. Y aquí cotorreamos. Vamos para Miami, güey. Ay, güey, ¿cómo andas? Vente para Miami. Ahora. Ah, no, pero tú tienes que pagar, güey. Ah, pues... No creas que va todo pagado, pero tienes que pagar tu vuelo y todo, güey. Pero casi que me he escuchado el vuelo. Eso, pues, me explico. Estaría genial. Estaría genial. Imagínate. Sí, qué pedo. Un día de esto, decía mi papá cuando le pedí algo. ¿A dónde quisieras viajar, güey? ¿Cuál es tu ciudad que dices tú? ¿Quieres ir ahí? España, güey. España. España, tío. Hostia, tío, qué es. Hostia. No, no, eso es argentino. Oye, entonces sacas música, güey. ¿Qué es rollo? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Vas a sacar música o no vas a sacar música? Me encanta la música, güey. Después de todo lo que es producción, música y que el fútbol y que todo lo que yo hago como Katia Vlogs. ¿Sigues practicando fútbol o ya no? Todavía juego, güey, pero ya no entreno ni nada. Ya no es tan buena. Ya no soy buena. Era buena en aquel entonces. Pero me chingué la rodilla, güey. Es lo peor eso, güey. La neta, hay futbolistas que sí realmente se chingaron la rodilla, güey. Uno dice, es puro mami, pero sí. Sí, 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 de verdad. Me chingué la rodilla, literal. Sí, güey, pues dejé el fútbol y me dediqué a esto de crear contenido en redes sociales, de las redes sociales, güey. Dije, de aquí soy. Me gusta, lo hago, me meto en este rollo y a ver qué sale. Y ahorita salió y música, lanzaste música. Lancé música, lancé cuatro temas, güey. Lancé cuatro temas, pero ahí va el detalle, güey. Después uno se da cuenta que es difícil. Es difícil mantener, ¿cómo se le puede decir, güey? Un proyecto de música, está perro, güey. O sea, no cualquiera. Sí, sí, sí. Es mucha constancia, güey. Es mucha disciplina. Y más que nada, como yo lo veo dentro de todo, güey, de lo que es la industria, porque he estado detrás y delante, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, no hay que tener mucho cuidado. Como lo que decíamos hace rato, güey, lo que uno firma, lo que uno firma. Entonces... Las letras chiquitas. Las letras chiquitas. Y, pero... En la música y en cualquier... ¿En la música le pusiste pausa o todavía sigues produciendo rol? Le puse pausa, güey. Porque antes de que sucediera la pausa de mi música, yo estaba sacando, güey. Ya tenía un plan, pero conozco a un amigo, güey. Conozco un amigo con el que actualmente trabajo, güey. Trabajo y hago lo que hacía con Juan de Dios. Y ahorita estás trabajando ahí con Julián. Sí, después de todo, güey. O sea... Güey, pero vuelves a editar otra vez. Es como... Sí, güey. Pero me encanta, güey. ¿Y a dónde quieres llevar todo esto, güey? Güey, me encanta todo el rollo de... De lo que es como community manager y todo el rollo. Producción. Lo que lleva todo lo que tiene que ver con arte, güey. Me encanta. Pero la música, güey, también me gusta mucho. Y yo siempre he sido de retos, güey. Siempre he sido de retos, como te digo. Cuando yo inicié con Julián, dije, chingale su madre, güey. Me lo aviento. Y que sea lo que Dios quiera. Y fue un reto para mí. Güey, Julián Álvarez, güey. O sea, imagínate uno de los exponentes más grandes del regional, güey. Y tú crearle el contenido o moverle a las redes sociales es como... Estar en el Instagram de los pasos de Julián. Es decir, estoy aquí. Pero... Vas a ir el 8 de febrero. Voy a ir, güey. Vas a ir, güey. No, invítame. Te invito. Ahora, pues, vamos, güey. Vamos, güey. De una vez, güey. Además, aquí traigo boletos, güey. Ya me habías invitado, de hecho. ¿Ya te he invitado, güey? Sí. ¿Neta? Sí. Y la güey va a decir que la loca... Luego que soy yo aquí en el podcast, güey. Que no se crean, güey. Me está cabuleando. Me está queriendo maltripear el... No, no. Lo de Julián ya me lo habías dicho, güey. Lo de invitarme, no. Eso no. No, es cierto. Tienes razón. Ya me acordé. No, eso sí. Sí, sí, sí. Entonces, te digo. Ahorita estás con las redes de Julián. Pero tú, güey. ¿A dónde quieres llevar con esto? ¿Quieres ser tu agencia de marketing? ¿Quieres trabajar simplemente así independiente? O sea, ¿cuáles son tus planes? Mi plan, güey, es hacer una agencia de marketing. Porque me encanta muchísimo todo ese rollo. Pero como te digo, quería probar, güey. O sea, quería aventarme alrededor de la experiencia de qué era lo que era manejar las redes sociales. No tal como manejar, güey. Porque se escucha como muy drástico el pedo de manejar. Sino como de, ¿sabes qué, güey? Tengo una estrategia de esto. Eso está verga, güey. Y me gusta, güey. O sea, hacer estrategias me gusta como, güey, a ver, ¿qué vas a subir mañana, güey? Una foto, güey. Tienes que tomarte fotos, güey. Tienes que hacer el otro. O sea, es como la producción, ¿no? Sí, sí. Y eso era lo que yo quería, güey. Es lo que yo quiero y lo que intenté con Julián, güey. Sí, o sea, estaría perro tener en tu cartera ahí de clientes que, ay, tengo a Alfredito, tengo a Julián y tengo a la banda MS, por decir. Imagínate, güey. Eso está bien perro eso. Una agencia, ¿cómo se le dice? Eso está cabrón. Una agencia de mercadotecnia. Y eso estás haciendo con Julián. O sea, ahorita tú le dices, hey, sube esto mañana, sube esto. No, bueno, eso lo hice al inicio. Ah, ok. No como tal, sube esto, no. Porque hay un equipo, pues, detrás de todo este rollo. No es como que yo me vaya a dar el crédito, güey, de todo. Al principio, cuando él recién inició, que retomó todo su proyecto de plataformas de música, güey. Pues, si era yo solita, güey. Era yo ahí. Y te voy a contar que él me dijo, ¿qué onda? Lo mismo, güey. Te doy cuenta que yo sentía que estaba viviendo la misma historia con Juan de Dios, con Julián, porque el vato me dice. Julián me dice, el vato, ¿no? Y él maleducada, yo, güey. Y es tu patrón. Perdón, patroncito. Me dice, Julián, güey. ¿Te animas? Me jalo. La primera fecha, pues, ¿qué voy a hacer, güey? Traía mi celular nomás, yo, celular. ¿Y qué vas a hacer, cátida? Pues, ahí voy, güey. Como cuando iba con el Juan de Dios con mi mochilita, güey. Pues, ¿qué hice, güey? Grabé el concierto. Grabé el concierto, güey. Ah, toma, saca. Me acuerdo que me ponía en el suelo. Me aventaba el suelo, güey, machín. Y la gente se me quedaba viendo. Esta morrilla, qué pedo. Sí, güey. Y me fui relacionando, güey. Me fui metiendo ahí como gulebrilla ahí. Y qué onda, pues. Me dice Julián. Ah, pues, para eso, güey. Le hago el video de la fecha, güey. Se lo edito. Porque, pues, ya sé editar. Ya atrás, pues, ya andaba con mi rollo ese. Y le hice un recap del concierto, güey. Con mi celular. Me imagino que al vato le gustó mi trabajo, güey. A Julián. A Julián, perdón. Esa es bien grosera, güey. ¿Qué es un recap? Un recap es como grabar el concierto. Y los mejores momentos del concierto. Hacer un video, güey. Un recap. Un recap. Sí. Eso nomás que... Como no soy muy gringa, yo, güey. ¿Qué es lo mismo que un highlight? Un highlight, ¿no? Esa madre, sí. Sí, sí, sí. Ajá, se lo mostraste. Le dije, mira, vato, esto es lo que traes. Mira, vato, cara. Bien chola, güey. No, pues, yo pienso que a él le gustó mi trabajo, ¿no? Dijo, la morra está curada. Pues, ¿qué onda? Y fue un fin de semana, güey. El día que él tocó. ¿Podemos ver ese recap en las redes sociales de Julián? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Por si quieren ir a buscarlo. Ahí está el primer recap de... Mi recap en los pasos de Julián. ¿Qué fecha más o menos para que la gente lo vaya a ver? ¿Dos mil veintiuno, güey? ¿Dos mil veintiuno? ¿Dos mil veintiuno, dos mil veintidós? Si no me equivoco. Perdón. ¿Dos mil veintiuno, dos mil veintidós, güey? Y le gustó y te dijo, te quedas. Contratada, güey, me dijo. ¿Cuánto ganas, güey? Eso no te lo puedo decir por contrato, güey. ¿Otro contrato, güey? Eso es otro, güey. El mundo está lleno de contratos, güey. Oye, pero esta perro que redes sociales te puede dar un estilo de vida muy ameno, ¿no? Muy agradable. Yo creo que si lo sabes sobrellevar, güey, chingón. ¿Cada cuánto trabajas, güey? ¿Cuál es tu rutina de vida? ¿Te levantas? Me levanto, me lavo la cara, me lavo los dientes. Ay, cabien, mamona, no, güey. ¿No te bañas? No, güey, porque me baño en la noche. Ah, ok. Me baño en la noche. Team noche, pues. Team noche. Pero a veces que ya, ya, no, me meto en la mañana, digo. ¿Por qué? Porque voy al gimnasio. Pero si veo que todavía aguanto, güey. Y él no traigo tan ceboso el cabello, digo. Ah, bueno, sí aguanta, pues. Aguanta todavía, digo, no hay pedo. Y me voy al gimnasio. A veces voy a las tardes, pero más, más en el día. Me gusta más en el día para que me rinda la tarde, pues. ¿Qué más hago, güey? Los fines de semana. Soy Hanna Montana. Es como el de, en las noches, en los días no hago nada. Y en las noches descanso. No te creas, güey. Pues, los fines de semana trabajo con Julián Álvarez, güey. En la gira con Julián Álvarez. ¿Te vas de gira con él? Yo me voy de gira con él. Ay, ya, verga. Sí. Y, pues, tengo que hacer el recap, mamón. Todavía trabajo ahí, tengo que hacer el recap. Pero ya no grabas con el celular. Pues, con el iPhone 15, güey. Ahorita traigo el iPhone 15. Ya, bien. Acá bien tiralija, güey. No, yo también lo traigo. No se crean ellos. No, no, en todo bien. Yo también lo traigo de un tera. Ah. Eh, güey, yo también. Y con Apple Car. Ah, yo también. Yo traigo dos, güey. Yo también. Yo traigo tres. Y juntos son el 12 y el 15, güey. ¿Cuánto es, güey? Te chingué, güey. Yo traigo el 13 y el 15. Ah, no. Me chingaste, güey. Ya. Ni hablar, güey. Yo traigo tres, güey. ¿Traes tres? ¿A qué te dedicas, güey? Tres, pero ya quiero deshacerme de ellos, güey. Quiero traer uno nomás. Yo también. La neta, yo traigo, te voy a decir por qué traigo dos, güey. Porque acá tengo que pasarle el SIN pa' acá, güey. Y no lo he hecho. Total. Tengo que ir allá. Totalmente por lo mismo traigo. Tengo que ir pa' allá y luego pa' acá y pa' allá y luego pa' allá. Yo traía el 13. Es que tengo el mini, pero ese del mini lo, lo, ese traigo el WhatsApp Business y la madre. O sea, ese es pa' el, pa'. El negocio, negocio. Sí, pues cuando hay raza que un patrocino, ah, pues agrégame este número, pues ahí veo ese pedo. Y entonces compré el 15 y me ha dado flojera cambiarle todo del 13 al 15. Y yo viendo el teléfono así, güey. Yo ya el 13, yo ya no lo debería tener, pues. Yo este lo debo de pasar pa' allá y tirar este. ¿Me avisas dónde lo tiras, güey? Allá al cerro del... Avísame, güey, pa' ahí. Allá de la piedra, pa' allá lo voy a tirar. Ah, ok, güey. Pa' allá lo voy a tirar. Lo voy a... Lo voy a regalar aquí en redes sociales. Un... Un giveaway. Es Juntera también, eh. Ay, pa' que sepan que es Juntera, vamos a hacer giveaway en el Instagram. Me pones en colaboración, güey, pa'. ¿Qué le está haciendo el Tony Aguirre aquí? ¿Qué quiere el Tony, güey? Watch el Tony lo que me hizo ahorita. Este... Vayan a ver el podcast del Tony Aguirre. Está muy bueno, la verdad. Se van a divertir. Se me ven los huevos en todo el podcast. No me siento orgulloso de eso, pero vayan a verlo. ¿Alguna estrategia? Me cae gordo el Tony Aguirre. ¿Neta? A mí no, me cae de toda madre, fíjate. Me cae gordo. Todos los del regional me caen bien a mí, todos. No te creas, güey. No, no, no. Yo... Fíjate que yo no... A mí nadie me cae mal, güey. Yo con todo... Alguien te debe haber quedado mal. Sí, yo sé quién. Pero no vamos a decir nombres. No vamos a entrar en detalles. Oye, ¿cuál ha sido la estrategia con quien sea que estés? ¿De qué te ríes, güey? Porque este güey sabe quién te cae mal. No te rías, de todo bien. ¿No has estado mucho detrás de este? No, güey. Fíjate que no. Pero... Pero me gusta como que indagar ahí, como que... Porque yo veo al Juan de Dios, güey. Se avienta unas estrategias acá bien pasadas de verga. No, ese güey, hombres de negro y los bad boys, güey. ¿Cuál fue una que... Ah. Bueno, no supe si era real o no. Cuando fue y se peleó con un basto ahí en Tijuana. Esa madre... ¿Sí fue real? ¿En Tijuana, güey? ¿O dónde fue? Eso fue en México. Fue en México, esa madre. No, tú dices lo de los tacos, no sé qué chingados. Del acosador, dices tú, ¿no? Sí. ¿Fue en México? Fue en México. De un vato que andaba acosando ahí tiktokers y todo el rollo. Ah, dale. Sí, sí, sí. Esa madre es real. ¿Neta, güey? Este güey le pegó a la faga. La neta, yo no estuve ahí, pero... ¿O ni yo? Pero no, sí. Sí fue real. El vato sí se pasaba de lanza. Conmigo no. Nunca, a mí nunca me faltó el respeto, pero yo veía, güey, el contenido del señor y... Pues no, güey. Y estaba fuerte, pues sí. Yo siento que era como acoso esa onda, güey. Y esa madre en internet muy delicada, güey. ¿Comida favorita, güey? Mi comida favorita, güey. Las enchiladas, la rollo, los frijoles. ¡Qué rico! La comida casera, güey. ¿Echa por tu mamá? Echa por mi abuela, por mi mamá. Los postres de mi mamá, güey. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu postre favorito? Hay un postre, güey, no sé cómo se llama. Que es como de que le pones plátano, güey, fresa, leche clavel, güey, lecherita. No sé cómo se llama, güey. No sé si sea muy sinaloense esa madre, güey, de dónde venga. No, de escuchar. ¿Sí? Sí, pero, ajá, o sea, mi mamá me acostumbró como que pura fresa y plátano, güey. Así nomás. Y luego el pastel este de limón, güey. De galletas marías con limón, güey. Sí, güey. No sé cómo se llama, Carlota o algo así. Carlota, güey. Ese postre, güey. Ahí les va este postre, güey. Yo, porque lo hacía mucho mi papá. Galletas marías en un plato. Agarren una lecherita. Le hacen un hoyo aquí. Y otro hoyo acá para el aire, para que salga el aire. Y le echan lecherita a todas las galletas marías. Posen así. Le va a caer poquito la lecherita, lo agarren, la comen, lo ponen ahí. Galletas marías con lecherita, güey. Eso también, güey. Nomás así. Sí lo he hecho, güey. Porque no es como la Carlota. La Carlota es... Preparado, güey. Es una mezcla. No, nomás galletas marías con lecherita. Pruébenlo. Plebes, pruébenlo. Esa onda es otro pedo. Plebes, les puse por Instagram que me hicieran preguntas para la señorita Katia. Y la gente pregunta y Katia responde. Ok. Dice... Dice... ¿Cómo está? Pregunta... Anes... San... No sé qué chingados. Que sí, ¿cómo estás? Aquí andamos al 100, güey. Aquí andamos al 100. ¿Tú cómo ves? Estoy bien, ¿no? ¿Te ves bien? Me veo rejuvenecida, güey. Te ves muy bien, güey. ¿De cuántos años crees que me veo? 75. ¿Tanto así, güey? 75 años. Joven, güey. ¿Esa madre es joven, güey? Pues sí, yo tengo 125. ¿25? Con razón, güey. Sí, man. Por la barba, güey. Por la barba. Por la barba. No, te ves de... ¿Tu edad, güey? ¿De 21 o no tienes? Tengo 23. ¿23? Tengo 23, güey. Pero siempre me dicen que me veo de 16, 17, 18. Me veo chiquita, güey. Pero no, tengo 23 años. Dice... Dilan, dice... ¿Terminaron JD, Pantoja y Kimberly? No, güey. ¿No? No, no. Andamos al 100. Este mismo Dilan pregunta. ¿Qué pasó con Alfredo Valenzuela? Allá anda mi compita también del Nermosillo, anda Alfredo Valenzuela. Este mismo Dilan pregunta. Ah, ¿qué Dilan preguntó? ¿Por qué ya no grabas con Kimberly Loaiza? Pues si me pagas el vuelo a Miami... Jalo. Jalo. A grabar. ¿Cómo es Dilan? Págame el vuelo a Miami y me jalo a grabar con Kimberly Loaiza. ¿Qué relación tienes con Alfredo Valenzuela? Somos amigos, güey. Somos compitas ya de hace rato. ¿Catia se operó las boobies? ¡No mames! Quiero hablar de ese tema. Bueno, no voy a... Hacer énfasis. Muy énfasis, güey. Pero mucha gente piensa que me operé, güey. Las boobies. Que me operé las boobies. ¿Por qué? Pues no sé. No sé, yo creo que... Quiero tocar ese tema y no dice nada. ¿Sabes por qué, güey? No. Ahí te va. ¡Ah! ¡Eso! Ahí te va, güey. Yo siento, güey, que tengo una proporción de pechos... De busto, güey. Muy exagerado para mi cuerpo, güey. Porque estoy pequeña y eso como que lo hace resaltar. O sea, ya hablando muy a fondo, güey. Sí, sí, sí. Muy sin pelos en la lengua, sin filtro. Y pues a lo mejor la gente piensa de que de la noche a la mañana, güey. ¿Cómo es que la Katia tiene boobies, no? Pues a veces unas personas se desarrollan más rápido que otras o cosas así, ¿no? Pero ¿sabes por qué pasa eso, güey? Y te lo voy a decir porque mucha gente me vio morrilla, güey. Me vio niña cuando andaba con el Juan de Dios, güey. Y de la nada aparezco y me dice... Hace muchísimo tiempo a lo mejor alguien vio videos de Juan de Dios y Kimberly, güey. Y me veía a mí bien morrilla. Y ahorita a lo mejor me encuentran en redes sociales, güey. Ah, cabrón, la Katia. O la Katia Vlogs. Esta es la Katia Vlogs y dicen... ¿Era qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Era aquella niña. Toma A. Nada. Toma B. ¿Qué? Ah, cabrón. Ah, cabrón. A mí me ha pasado que he sabido de personas que, por decir, muchas mujeres, que toman tratamientos hormonales y ahí es cuando les salen bubis. Órale. Pero no toman porque... Para que les salgan. Sino que hay problemas hormonales y toman medicamentos. No sé qué, señor. Fíjate que no saben. Digo, yo no sé, la neta. Pero, pues, sí. Pero es natural. Sí, sí, sí. Ahí para los que tienen la duda, si me operé, no. No me operé. Ahí está la respuesta. No me operé. No te operaste. Bueno. Dice, ¿anduviste con César Pantoja? No, güey. Es machín amigo mío. César le mando un saludo, un abrazo. Pero no. Es como mi hermano, pues. Alice Cázares. Katia, ¿para cuándo nueva rolita? Ay, buena pregunta, eh. Nada más les voy a decir y les quiero decir aquí, si me hace el... Permítate. Son tus cámaras, güey. Estoy muy orgullosa. Acá, no. Acá, güey, un diálogo. Se vienen nuevos temas. Se vienen nuevas. Se va a retomar el proyecto de música, güey. Chingón. Y estamos trabajando en eso. Para darles calidad. Para que lo esperen próximamente. Dice, ¿qué son ella y el Fraga? Otro amigo. ¿Qué sabes qué? No sé por qué me relacionan y me hacen así chipeos, güey, chipeos. Dice, ¿alguna vez sentiste algo por Daniel Fraga? Yo no sé quién es Fraga. Un amigo con el que hago video. Un buen amigo mío. Sí se puede decir que de mis mejores amigos. Pero ese tema, güey, fíjate que siempre me han preguntado mucho por él. Que si es mi novio. Que si andamos. Que si nos besamos. Y la verdad es que no, güey. Fíjate que tenemos una muy bonita amistad y fluimos, güey. Estoy muy cabrón con ese, güey. Cuando grabo, cuando lo veo, pues, otro pedo. Dice, ¿por qué hacías tantos malos comentarios sobre Karol después de su separación con César? Ah, caray. No sé dónde he hecho malos comentarios. La neta, yo son temas que desconozco, pleba. Fíjate que esa pregunta, güey. Si está polémiquilla. Porque mucha gente piensa que yo soy bien tirajé, güey. Que soy bien tirajé. Y la gente, no, güey. Soy bien relajada, güey. Yo nunca tengo problemas con nadie. Y mucha gente, hey, que tú le tiraste a esta persona porque anduvo con este. Y yo, güey. Güey, yo ando en mi pedo, güey. Yo ando queriendo repartir el queso para ver para dónde. Sí, claro. Dice, Daniela, ¿por qué ya no creció Katia? ¿Cómo, güey? ¿En qué sentido, güey? Tú lo puedes interpretar. ¿Como persona? No, la neta no sé a qué se refiere, pero dice, ¿por qué ya no creció Katia? ¿Vamos a suponer redes? ¿O si ha seguido...? Sigo haciendo contenido, güey. Pero como todos, pues, a nuestro paso, güey. Pero si te refieres a que no crecí como que me quede nanita, pues, no sé. Mido como unos cincuenta y cinco, cincuenta y seis, güey. Estoy chiquita, estoy chaparrita. Por eso me veo menor. Dice Katia, dice, ¿con quién colaborarías en la música? Guau, güey. Tengo muchos amigos, güey, en la música. Muchos compañeros. Y ¿con quién colaboraría en...? Pues he colaborado... Colaboré con el Jackie, güey. Ay, a verga. Sí, con el Jackie. Tengo una rolita con el Jackie. Y es compa, güey. Pero hasta ahí, güey, tengo otra rolita que no ha salido, güey, con el Tozer One. ¿Si lo ubicas al Tozer One? No, güey. De alzada, güey. Ah, ok, ya. De alzada, el Tozer One. Pero son temas que no han salido. Ah, pero sí van a salir, güey. Sí van a salir. Si tienen fecha, pues. Aún no tiene fecha, pero ahí están, pues. Dice, ¿qué opinas de Kenya Oz y su carrera? ¿Qué opino, güey? Pues yo respeto, güey, su carrera. Porque es muy profesional, güey. Y me da gusto que le vaya bien. Yo, la verdad, no he tenido el placer como de, pues, indagar mucho en eso, güey. Pero considero que muy bien. O sea, supo hacerla, como dicen por ahí. Ajá. Supo hacerla y creo que con un buen equipo, güey, y una buena estrategia, como dicen, ¿no? Funcionan las cosas. Sí. Diciendo que ella, pues, es buena, güey. O sea. No, y se ve que le está yendo muy bien, la neta. O sea. Pero, pues, aquí el problema es la... La raza, güey. El fandom, pues, que se divide. Los fandom. Sí, que se divide. Team Kenini, Team... Sí, güey. Mucha gente piensa que yo estoy como que... Ay, te cae mal, güey. Cuando, güey. O sea, no hay nada personal contra mí, güey. Yo no tengo nada personal con ella, güey. En su momento, güey, hubo temas, cosas del pasado que, la verdad, me gustaría como no tocar el tema porque son cosas del pasado, güey. Pues, cabrón, ¿hace cuánto tiempo de lo sucedido? Y te lo voy a decir así porque, ¿para qué nos hacemos? Ya estamos grandes y ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, güey, cada quien por su lado, cada quien está haciendo sus cosas, güey. Qué chingón que le vaya bien y... Nada, güey, o sea... Pues, qué bueno, güey. Tiras buena vibra, la neta. O sea, ¿para qué también? Sí, como dices tú, ya pasó, ya murió eso. Ya, pero hay mucha gente que sigue con el tema, güey. Quiero... ¿Qué le vamos a hacer? Pues, hostia, tío, no sé. Hostia, tío. Amor y paz, loco. Güey, pues, este podcast ha terminado. ¡Gracias a Dios! ¿Cómo te sientes? Güey, ya me siento más relajada, eh. Al inicio fue como que... Ay, es que impones, güey. Estaba nerviosa, no estaba nerviosa. Impones, güey. Es que... Ya, mierda. Impongo, please. Impongo, please, eh. Fíjate, güey. Hasta me quité los lentes, güey, para verte mejor, güey. Katia, yo te deseo todo el éxito del mundo, güey. Te lo deseo de corazón. La gente que te va bien pasa de verga. Arrieros somos. Y en el camino andamos. Así es. Entonces, algo que quieres agregar aquí a tu cámara, música. Pues, muchísimas gracias, más que nada, güey. Te deseo también todo el éxito, güey. Es mutuo, güey. Gracias. Y, pues, nada. Que esperen sorpresas de Katia Vlogs, que vamos a andar por ahí. Te quiero presentar a mis amigos. Ahorita los conociste. Son los de la R. Ok. Hola, Katia. Hay que hacer como que no nos conocíamos y ya no cantamos juntos. Y acá... Está en un proyecto de pop. Se llama los de la R. Este... Sí, los he visto en tus historias. Ahí luego hacemos un acolabo. La de prender. Sí, no, sí, no va a ser. A ver, a ver, échatele, échatele. Yo en medio la de prender. La de prender. La de prender. Ah, güey, güey. Luego armamos una colabo ahí con los... Estaría bien. Ahorita hacemos un negocio, ¿no? Sí, güey. Katia, muchas gracias, güey. Lo más importante que tenemos es el tiempo. Y tú me regalaste un poquito de tu tiempo. No, güey. Gracias por esperarme tú también, porque... No, no, no. No hay pedo, güey. Pues saludos a toda la raza que esperaba este podcast. ¿Algo que quieras agregar? Redes sociales. Redes sociales. En todas mis redes sociales como Katia Vlogs. Y recuerden que hay que ser feliz. Siempre sonreír. Y no dejarte llevar por los malos comentarios. Y hacer lo que te propongas. Así es. Lo que tú te propongas, lo vas a lograr. Así es, pleba. Así que no olviden suscribirse, darle like, compartir. Y recuerden que esta fue una plática. Acá entrenos. Con el Ons.